En VendeTuHumo.com podrás saber manejar el humo Bueno, vamos a empezar ya Y esto va a ser así Este es el Terraformers Y tiene buena pinta, pero lo que me raya Es que este símbolo Este símbolo de aquí arriba, yo lo he visto antes Me suena un montón, o al menos se parece mucho Ya sea porque No sé, las letras La fuente de las letras se parece a otra cosa, no lo sé Pero a mí no es la primera que lo veo Pues básicamente va de terraformar la vida Vamos a terraformar el universo, punto uno positivo Está en castellano Cuando un juego está en castellano, o es español O directamente tiene mucho curro Y si tiene mucho curro, lo mejor es que no lo ve el mercado Te damos la bienvenida Al protocolo de colonización de Marte Empezar con energía, comida, agua y titanio De momento parece que hay como cuatro Recursos diferentes Paso para los colonos, tal y tal Te han enviado para empezar el asentamiento, vale El planeta rojo es un lugar lleno de oportunidades Para los que buscan empezar una nueva vida Tu objetivo será crear una colonia autosuficiente Con unas condiciones satisfactorias Para la población humana De modo que un día, tal vez Pueda llegar a ser independiente Para conseguirlo Deberás explorar, construir estructuras Extraer recursos Expandir tus ciudades Y por último terraformar el mismísimo planeta Para que pueda albergar vida Cuando esta barra esté al máximo Habrás logrado la victoria Chanchi, esto de poner una colonia Que sea autosuficiente Y demás Me está recordando un poquito Al... ¿Cómo se llama esta serie que me encanta? Está en Amazon Prime Se llama... The Expanse 19, totón y 88 De Expanse Se llama... Esta clase de juego me gusta Un gritón De recomendado Bueno Durante el desarrollo de la colonia No pierdas de vista El contador de apoyo Es que... A ver cómo es ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque a lo mejor De momento tiene muy buena pinta y tal Si va por turnos puede... Mira, hay turnos Esto está bien Vamos a ver Puede estar guay, ¿sabes? 19, totón y 88 Igual tengo que hacer otro vídeo este Se me están acumulando los trabajos Pero van a poder vender uno Yo creo que sí Lo que pasa es que no veo El humo como recurso A lo mejor es eso A lo mejor es... El humo es el no recurso Durante el desarrollo de la colonia No pierdas de vista El... Ah, sí Este calzoncillo cabecero No está muy bien equipado Con sistemas de amortiguación Le faltan sistemas de amortiguación Contar de apoyo de tu gente Si llega a cero El proyecto de colonización de Marte Se declara fallido Vale Para conservar el apoyo de la gente Construye estructuras que proporcionen felicidad Aumenta la población O logra determinados sitios de terraformación Las expectativas de los colonos irán creciendo con los años Tendrás que procurar satisfacerlos para la misión Vamos a empezar eligiendo un líder Bien Elige un líder Uy, va por turnitos Uy, cómo me está gustando esto Mola Jorge Dromedo Gustav Mr. Jeff Mr. Jan Inteligente Artificial Construcción Evolucionó Revolucionó la... Vamos a coger a Jorge, ¿no? Vamos, Jorge Aquí, los colegas patrios Oye Un segundo Jorge Dromedo ¿Vale? Puede ser Pero Que el juego esté en castellano Y que hay un tío que se llama Jorge Dromedo Ya me empieza a oler raro Equipo Ah, no, vale Hay alguien que parece ser catalán aquí Leonard Bertos Hay un equipo bastante mezclado de gente Estoy mirando Los Goblins Goblins son Quien ha creado este juego, ¿vale? Y son un quintal O sea, ya puede estar bien el juego No es en plan de 19, totón y 88 Alisson de Roleth Para que una civilización se pueda expandir Y tener beneficios mutuo Tiene que ser un dictador comunista Republicano sindicalista Estoy de acuerdo Vamos a hacerlo Este es más Este es comunista Sí, pero es que este habla de inteligencia artificial, ¿sabes? Para todo eso no hace falta inteligencia Y además Es armenio y madre sueca ¿Y este? ¿No lo dice? O sea, aquí sí que hablamos de armenios y madres suecas Pero Jorge Dromedo Ya puede ser turcochipriota ¿Te parece bonito? Pues nada, va a ser Jorge Dromedo Además tiene un Un tatu súper guapo, tío Es el súper guapo, man Entonces Jorge revolucionó La arquitectura de la Tierra Gracias al uso cada vez más extendido De sus módulos impresos en 3D Su técnica de construcción de complejos no me importa O sea, no No A ver, este tío es especialista en construcciones rurales Pero vamos a ver Nos vamos al planeta de Marte Y vamos a construir Casitas de fin de semana ¿Estamos tontos? Bueno, vale ¿Qué más da? De momento Apartamentos modulares Hace feliz a la peña Esto no sé lo que es Destruye trocas sin costo durante este turno Ah, muy bien Cuanto más lejos se encuentre la ubicación de tu ciudad más cercana Wow, si le faltan las piernas, tú Este va a ser el líder La cuestión es ¿Es como un cibi? Le faltan los hexágonos Bueno, vamos a ver Este nombre de mierda lo quiero quitar ¿Cómo que nunca jalofa? Qué pierdo de nombre es este Oye Este nombre es una mierda Eh, ¿cómo le llamamos chavales? Este nombre es un nombre muy largo para luego ponerlo en los sitios Eh, ¿qué le ponemos? Eh, rojo, rojo, rojo 19, totón y 88 Sed El aire El lighter Es que la piba pronuncia fatal El lighter El minglor A ver Eh Eh 19, totón y 88 Sed Jefazo No vamos a hablar de De maldades Vamos a Vamos a Vamos a crear un planeta Eh Plagado de ciudades Esclavizador A ver Germania era el nombre que le quería poner Hitler A Berlín Cuando fuera la capital del mundo Toma por culo Empezamos con Germania, chavales Y luego ya iremos a A otras Vamos a Vamos a intentar crear ciudades Lo más dictadoras posible Vamos a hacer Mazo de cabrones ¿Podemos tener policía súper opresora? Yo quiero Bueno, vamos a empezar Creo que vamos a empezar A ver De momento tenemos Eh Lleva a cabo un proyecto Acumula 300 puntos de victoria Pues muy bien Estos son los puntos de victoria Mucha información veo yo aquí, eh A ver Tiene muy buena pinta el juego de momento Variación de comida por turno Vale No tenemos generadores de comida Entiendo que hace falta comida ¿Y esto qué es? Módulo habitacional ¿Estos son los que tengo yo o qué? ¿O son los que puedo construir? Invernadero Vamos a hacer un proyecto Un lucelar Ah, no, mira Qué guay Mira, me está recordando la manera de construir Os fijáis que hay como circulitos Al espore Esto parece de móvil O sea, vas construyendo cosas Conectadas entre ellas Estos Han sacado la idea del espore Ay, qué fuerte A ver Prodúcele de comida Must be built in a city Ahí estamos Y estoy destillando puntos de comida ¿Cuesta comida? ¿Construir cosas? Estoy flipando Bueno Ya te has dado cuenta De que llevar a cabo un proyecto Cuesta recursos Deberíamos explorar Las ubicaciones De las cercanías En busca de recursos Lo ideal Sería encontrar un yacimiento de recursos Y abrir una nueva mina Explorar Se vea bastante bien Vamos a explorar Bueno, de momento No hace falta Generar Vale, repito No hace falta Lo diré Buscar una mina de comida Entiendo que en Marte mucha comida no hay Porque la generas tú Luego otra cosa son El resto de materiales Que son Ciencia Que sea investigación Entiendo o algo así Agua Que esto sí Nitratos Silicatos Titanio Y Tritio Vale, estos cinco La mitad son los han inventado Estos cinco son de conseguir por aquí ¿Qué pasa contigo? A ver Busca un yacimiento de recursos Vale, busquemos un yacimiento de recursos ¿Podemos alejarnos en plan Me alejo? A ver Germania Es que es el nombre más bonito ¡Alto es Biden! ¡Ingler! Vamos a ver la mierda esta Vamos a buscar Mira, este parece Aquí dicen que Ah, indicios Vale, vamos a indiciar El agua Tú Exploraciones Exploración Cuanto más lejos se encuentre La ubicación De nada más Chicha energía Hace falta Vamos a chichear La energía Venga, vaya El estudio De la propiedad de recursos No me gusta No me gusta Recoger Agua Y ciencia Muy bien ¿Y esto es por turno O cómo va? Ah, no Es exploración En plan random Vale O sea, puedes explorar Uno por truño Vale Pues vale ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué jones es? Esto es Ah, son diferentes recursos La lluvia no hachis Mayor La tasa media de lluvia Es menos 3 El nivel de oxígeno De la lluvia es mayor Temperatura Protección contra radiación Cantidad de mierdas, tío Entusiasmo Marte Súper felices Que flipas Termina el turno Mientras la población Esto que es Para expandir Ah Ah Ah, vale O sea, podemos movernos Al yacimiento de agua Para sacar agua A todos los truños Vale O sea, explorar Encontrarlo Te da un boost Y luego lo vas sacando Poco a poco Vale Eh Pip, pip, pip Pip, 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 pip ¿Qué estás haciendo? Mirando Para aumentar la población Construye una estructura De alojamiento En la ciudad La población te proporciona A apoyo Que es un animal Según la calidad de vida De la disfruten Y además aumenta La cantidad de máximas estructuras Que puede obligar a la ciudad También te permite expandir En una nueva ubicación O sea, hay que crear gente Vamos a crear gente Tras la estructura A otro espacio de la ciudad Ah, mira Puedes ubicar esta mierda Vale Y en cuanto a gentucinha Como puedo Estos son recursos Pero puedo ver Más uno de ser humano Por truño ¿Dónde están mis humanos? Aquí están los humanos ¿No? Vale O sea, está la cantidad De humanos que tengo Sí, ¿no? Vale O sea, esta es la cantidad De seres vivos que tengo De humanoides Esta es la cantidad De esclavos que tengo Vale Vuelve a la... Esta es para ver el planeta ¿Vale? Acumula punto de edad Vale Pues vamos al siguiente turno Vamos Vamos a investigar un proyecto ¿Esto qué es? Laboratorio Da ciencia Da energía Y da comida No Vamos a pillar esto Porque con la energía ¿Ves? Esta es la clave La población adyacente Otorga menos uno De apoyo por turno Es decir Que tienes que colocar Las cosas guay Para que no afecta A las demás cosas y tal O sea Esto como que Va matando peña o algo Entonces tengo que Tenerlo alejado De los centros de De... 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 De gente Ah, lo que... No, no, miento No mata gente Sino que les pone tristes Venga Pues esto A investigar Y esto que lo que Esto que mierdas es Mira Módulo habitacional Que no está nada mal ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ponerlo aquí Vamos a suponer Que esto van a ser Las módulos habitacionales ¿Vale? Y aquí Una mierda Para hacerles felices Efectivamente Eso lo vamos a hacer Y un módulo de investigación Aquí Y el resto de recursos Por aquí Hay que pensar Como... Pues eso Como... Pam Toques Vale, ya estoy generando Dos de ser humano Por turno ¿No? Entiendo Lo que pasa No lo veo Aquí pone Base central Base... Ah, vale Total Dos Dos de ser humano Señor Vale Ya hemos construido Se construye con comida Vale Pero está funcionando Si, ¿no? Y esto no sé por qué Se ha construido aquí En plan gratis Bueno, vale Y esto no sé ¿Qué es esto? ¿Esto es otra ciudad? ¿O esto es un pensamiento? En plan Quiero que sea así ¿Os dais cuenta de que esto no tiene sentido? Si estoy empezando la primera ciudad ¿Por qué está esto aquí? Bueno, vale Venga Lo que sea Eh... Vamos a ver Jorge, vámonos Jorge, vámonos Jorge, vámonos 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 aquí Venga, va A ver, ¿qué haces tú? Destruir rocas sin costo durante ese turno Ah, vale Puedo explorar O puedo excavar y cargarme las rocas Del asentamiento Pero no quiero cargarme las rocas del asentamiento Porque no me hacen falta En tabilla Vamos a explorar Eh... Sí, aquí Pam 21 de apoyo 23 de agua Bueno Vale Y esto vale ¿Puedo...? Bueno, ya está Vale Esta es felicidad A tope con Germania, chavales 19, Totón y 88 Sed Tiene pinta que está currado la forma de jugar Sí, sí Sí, sí Es decir Podríamos incluso llamar a un... Decir que es un juego lineal Es decir Eh... Va todo por líneas En plan tal Eh... Es un juego de estrategia, ¿vale? Pero como que te obliga a utilizar las líneas De ir un sitio a otro, ¿sabes? Parece casi, casi, casi Me hace un puto juego de mesa Espérate A ver si va a ser un juego de mesa esto ¿Esto es un puto juego de mesa? 19, Totón y 88 Sed No digo que sea una maravilla No, no Pero le veo el encanto Sí, sí, sí Si... Puedes jugar y tal Pero esto me está sonando Terraformars No Me sigue rayando Porque esto me suena una Verbaridad Bueno, pues sigamos A ver, no es el tipo de juego Que me va a pegar enganchado Pero... Pero, 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 pero Pero, pero es que tengo el trigón Que tengo que darle cera Y hacer un vídeo Si no tuviera ningún vídeo que hacer Le haría este Creo que es bastante acertado El juego en sí mismo Bueno, vale Pero Esto lo veo en un móvil Tío ¿Tú no lo ves en un móvil? ¿No lo veis en un móvil? En plan de que esto no se puede hacer en un móvil Un juego guapísimo para móvil Para móvil sería un juego guapísimo Pero coño, para móvil Eh... Bueno, venga Durante la propiedad Porque además es como Como que los recursos Tienen forma de Recursos de móvil o algo Durante la propiedad Un enorme acuífero Sí, sí, el agua Uy, buh ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver Durante la propiedad Los exploradores Han descubierto Un enorme acuífero A gran profundidad Podríamos bomberar el agua A la estación Para aprovecharlo Para conversar con ello Sí Para móvil y online Que puedas colaborar O putear al resto Que haya... Fíjate Yo hasta cierto punto A ver, tú ves esto Y parece un juego de móvil Precisamente de eso De yo me hago mi base Todo hace el alto Y no sé qué A mí me cansan mucho Eso juego Yo... Otra cosa no hay Pero juego de eso De tengo mi base Me atacan cuando no estoy O sea, es que eso Eso es el puto Game Eso es el puto Game Que tiene 20 putos años Ese juego O sea Eso ya está inventado Y no hace más que explotarlo Entonces es como Venga, vale A ver Aquí me están dos opciones O hago una... Una mina Que extraigo uno de recursos Y hacimiento cada turno O directamente lo convierto En... Eh... Aumento el nivel del mar Creo que mejor Ir tirando en plan tranqui ¿Sabes? Porque lo del mar está muy bien Pero creo que hay mucho más planeta Para sacar acuíferos Y subir el nivel del mar Y todo eso De momento tenemos agüita Agüita Agüita, niño A ver ¿Puedo ver esto? ¿O solo puedo ver la de aquí? ¿No? ¿Solo puedo ver la de aquí? Eh... Pepepepepepe O sea Esta es la única que puedo ver Esta no me deja verlo en plan tal Estos son como recursos extra Me explico No son cada una de estas O sea, cada una de estas No es una ubicación en plan ciudad Son como... Aditivos de la ciudad Vale Bueno, vale Entiendo que con el tiempo A lo mejor hay más ciudades Bueno, Jorge ¿Qué hacemos, tío? ¿Ya hemos terminado? ¿Hacemos... ¿Ya hemos terminado con tus cosas? ¿Hacer cosas? Investigar un proyecto nuevo No, tío Vale Me está pidiendo tritio Pero gasta Ah, no Me está pidiendo tritio ¿Para la investigación o para la construcción? Quién sabe Siguiente turno Vale Investigar un proyecto Pero si ya lo tengo, ¿no? ¿Por qué tengo que investigar algo que ya tengo? ¿Entenderme? Pues lo investigo No pasa nada Oye, al investigarlo Lo tengo Estos son como cartas No termina de convencerme este sistema Es un poco raro A ver, con esto yo puedo hacer así Y ponerlo aquí ¿No? Ya tengo Ah, mira Esto es sencillo Te dicen cuántos tienes Y cuántos puedes conseguir por turno Vale Pero si gasta Diez de agua ¿Tenía diez de agua cuando lo he gastado? Ah, sí Tendría diez de agua Porque he encontrado sitios Vale Por eso lo puedo construir O sea Cuando investigo Tengo una carta para usar ¿Yo puedo hacer esto? Y para el siguiente puedo hacer esto Por ejemplo ¿No? Entonces vamos a ir a por este Porque no tengo tritio Tú, imbécil Vamos a descubrir cosas De las tuyas Vamos a poner el tritio Niño Venga, ya tope ¿Y me puedo expandir? ¿O eso solo ocurría antes? Ah, me expando cuando tengo suficiente gentuza Vale Que está acumulándose en algún lado La peña La peña está feliz No sé dónde tengo la gente Me faltan humanos O sea, humano Me falta un contador de humanos O sea, ¿qué es esto? Esto es entusiasmo Me faltan cosas Bueno, vale Llevamos tres días Aquí como que dice Venga, va Esto ya está Esto está construido Una ruta comercial Han establecido una ruta comercial Con la tierra Vale Entonces, estas cartas se van acumulando Entiendo que es como que vas robando cartas Bueno Bueno Me parece mal Pam Ah Vale Vale Como nos faltan recursos Los podemos comerciar con la tierra Bien ¿Qué me hace falta? De energía como vamos No estoy generando energía Va a llegar a un punto en que me voy a quedar sin energía Bueno Vale Vamos a ir a construir esto ¿Bien? Sí Y vamos a construirlo lejos Ergo Vamos a exportar cosas A ver La cantidad de cosas que aún puedes importar Me importas Tú Y te voy a exportar Tururú ¿Está? ¿No? ¿Acepto? Pues ya está hecho Vale O sea, solo tenemos Una ruta comercial Y le hemos dicho Que nos traigan de mierda esta Y le damos comida Que lo estoy generando Pues sin querer Yo creo que lo estamos haciendo bien Es decir Estamos generando suficiente material Para que nos den de otro Oye Y como tenemos Aquí agua Pues podría hacer más Podría hacer una especie Lo cual no tiene ningún sentido Que yo genere comida Para dárselo a la tierra Sería más bien al revés ¿No? ¿Qué jodidos tienen que estar la tierra Para que yo tenga que generar comida para ello? Los niños traen materiales Que en la tierra no hay Pero bueno Venga Nos vale como animal de compañía Vamos a dar una vuelta A ver que nos encontramos Vamos a explorar para allá Titanio y silicatos Venga Ah Vale O sea De acuerdo Al explorar encontramos Mierdas extraviadas Muy bien Me parece correcto Me ¿Tú qué haces? Ya hemos explorado Ahora construimos alguna mierda No puedes Vale De acuerdo Y esto Venga Pues 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 ¿Estáis felices? Sí Vale Eh Me Eh Ya está ¿No? Ya está No Niño Venga Otro turno ¿Qué es esto? Apoyo en recursos Hay tres grandes empresas Que con ideas de adquirir cierto prestigio Se ofrecen a establecer una ruta comercial Para abastecer Con un valioso recurso De la ciudad que eliges Debido a inconvenientes logísticos Solo se puede establecer una ruta Con seguridad Y cada empresa Ofrece un recurso diferente Con el que contribuya Al desarrollo de la ciudad Ni te diré esto Que con esto construimos Esto Niño Y ahora hacemos así Y hacemos Hemos dicho que vamos a construir A ver tú Destruye cosas Pam Pam Ya está ¿Ves? ¿Ves cómo sería para algo? Vale Pues vamos a construir Este monger Ah bueno Que lo tengo que arrastrar Vale Bien Construimos Zona industrial Zona de peña ¿No? Siempre se puede mover después Pues venga Pues empezamos Por aquí Y con esto conseguiré Algo de chulería ¿No? Vale Ya tenemos chulería eléctrica Pues Si yo me alejo ¿Me extiendo o no me extiendo? No No me extiendo Pues adiós Conseguir satélite de exploración Ciencia y silicatos Otrago una acción de exploración Al tiempo que recarga No sé qué Venga No sé lo que es Pero me parece correcto ¿Esto qué es? Granja de tuberculos Tuberculos Vale O sea En vez de tirar de agua Tira de otra cosa Muy bien Esto es una Granja de comida Con superculos De estos Nitratos Luego aquí El generador de chulería Y baños públicos Mazo de felicidad ¿Ves? Esto es a lo que me refería Población adolescente Dos de apoyo por turno ¿Ves? Este Es el que va a ir al hueco de izquierda Si es que ya me lo huelo Si es que ya me lo estoy oliendo Es que el momento que uno Va Lo he clavado Chavales ¡Qué guapo! Puedes transformar Cartas En investigación Sí tío O sea Es que me está recordando muchísimo Al Al Spore El Spore tiene tres fases De las cuales La primera, la segunda Y la tercera Bueno, cuatro fases La primera, la segunda Y la tercera Son divertidísimas La cuarta Aburre bastante El Spore empieza siendo Una larva Que parece un juego de móvil Y puedes Salir luego A convertirte en un bicho Y crear sociedades Y tal Pero esta es la clase de juego Que entretiene Mientras estás en el curro Che tío Es que como va por turno Es un juego de móvil Esto debería estar en un móvil Bueno Sería un juego potente Para móvil Pero sería un juego de móvil Y lo partiría mucho más Estos satélites Nos van a venir Muy bien Para explorar Ubicaciones lejanas Ya que no consumen energía Ah, pues estupendo Bien ¿Esto qué es? Es una habilidad especial De este pibe Ok Bueno, da igual Vamos a ir para Allá Silicatos A ver Vamos a usar esta mierda ¿Esto qué es? Zonas lejanas Toma lejanas ganas Uy, uu Joder con el satélite Que fuerte va Vale Pues acabo de Uy, uu Que guapo Mira Que chulo Oye Esto entiendo que es Claro Esto es el tutorial Porque es el planeta rojo Pero habrá otros Que tendrán más cosas Vamos muy bien, eh Vamos Muy bien Ante la propuesta de ayer De que en el BPM Me pusiera a cantar Está haciendo hasta letras, tío Qué malo Estoy haciendo letras Eh Un poco duro eso Y al final voy a tener que hacerlas en inglés Más que nada Porque así se entiende menos Eh Pero qué malo estoy haciendo letras Esto es Ciencia por truño Debe estar adjunto A build and set say Bueno Esta puede ser Investigación Producción Y comida ¿Os parece? Sí Pues venga Aquí mismo 19 Totoni 88 Sed Pero ayer no hiciste directo Sí, tío Sí, ayer lo hice Pero lo hice a las cuatro Porque me levanté A las dos menos cuatro Y al final me puso a las cuatro No avisé Porque no sé a quién avisar Porque me podría ser dicho Coño, pues dilo algo Por el Discord o algo Es que soy un paleto Sí Lo del Discord lo estaba pensando Te estás pegando una currada Y estás de puta madre El Discord, ¿vale? Pero como es un producto Que no uso Me viene como muy grande ¿Sabes? Es como Joa ¿Sabes? Pero con el tiempo En el momento que lo use Porque lo usemos y tal Pero para eso tienes El Discord Melon Ciruelo Ya Es cierto Es cierto Pero bueno En fin Es ir aprendiendo, tío Yo soy novel En todo esto Bueno Vamos a ver Investigación Lo que tengo en el pantalón Pues vamos a dejar Esto que sea Electricity Vamos a poner electricidad aquí ¿Por qué? No lo sé Quiero gastar ¿Y podría gastar esto? Sí Pero quiero destruir primero esto Voy a hacer pam, pam Y voy a destruir estas dos Y ya está ¿Está dentro de esto? Sí A ver La mayoría de las acciones De construir tienen un tiempo De recarga antes de volver A ocultarse No sé qué es esto Pero Pero, pero Pero What? Much, much, much Ah Pues vale ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que es Parece como habilidades especiales O algo Bueno Podemos al siguiente truño ¿No? Sí Venga, vale Esto qué es lo que Laboratorio Uh Laboriteamos Fábrica de suelo Agrícola La estudiación Míralo 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 Esto sigue para que el resto Den más comida Si es que es así Todo, todo igual Ah Está las productoras Y las mejoras de productoras Esto funciona así La Los valores máximos De la tonta De la educación Se pueden aumentar Tanto en población Como los robots ¿Esto qué es? ¿Ves? Es que es así Esto es así Bueno, que lo den por culo No me interesa esto ahora mismo Me Con esto Vamos a irnos A nuestro planeta Nucelar Y hacemos Y vamos a hacer A la tú Anda Iba a poner A la aguántamela tú Otra vez Pero bueno ¿Cómo va esto? ¿Estamos intercambiando Cosas molonas? Yo creo que sí Bueno Ya he gastado Todo mi superpoder ¿No? Claro, ir haciendo Acciones Altas expectativas A mí me pasa el tiempo Tu gente tiene Esperanza Vale Esta es la movida Te pegan un descuento De 5 de apoyo 5 del pollo Actualizador De salmuera Ah Pues muy bien Vamos a ver Esto es Por cada cacharra Que sea de agua Este Y este Va a Darme No sé qué Entonces yo lo que quiero hacer O sea Esto es un boost De apoyo Pero necesito La que yo Pensaba que A ver ¿Ves? Esta es la hostia Tengo que hacer primero esta He dicho Vamos a por agua Agüita Agüita ¿Por qué hace falta agua? ¿Por qué? Porque Porque con agua Yo construyo El qué ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres agua? A ver ¿Dónde está el agua? Agua Me hace falta con esto Con estos 14 Puedo meter otro aquí Y luego con esto Meterlo aquí Y pum Se cantea No, esto No, esto Claro Tengo que hacer esta mierda Y ponerla aquí Para que luego al meter más mierda Módulos modulares Se cantee Y luego cuando ya tenga Esto Pues lo meto en otro lado Bueno Esto Genera poca felicidad Cuando hay Población Cerca Como no hay población cerca No worries Esto ¿Ves? Esto es un solo uso Esto le metes un boost Y ya está Entonces tengo que meter La cantidad mayor De edificios Hechos con agua Para canterme Creo Bueno Vale Pues sigamos Esto que logues Base de robots Los valores máximo de estructura Y ubicaciones Se pueden aumentar Tanto con la población Como Proporciona dos robots Robot No, invernadero El invernadero El mejor del mundo entero Pues vamos a hacer una cosa A ver si se puede hacer A ver tú ¿Puedo desviar esto aquí? En plan A ver Invernadero Tras la edad de estructura A otro espacio de la ciudad La estructura no producirá nada Durante la reubicación Aquí Aquí Y aquí Ya está Vamos a perder comida ¿Por qué? Porque quiero que de aquí Se benefic... ¡Oh! ¡Qué cagada que no! La pregunta es ¿Se lo merecía? La respuesta es sí ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¡Back! ¡Back! Vale Esto 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 puedo Deshacer Aquí Aquí ¡No! ¡Qué mal todo! Vamos a... ¿Puedo deshacer todo? ¡Mierda! Vale Lo que quiero es colocar Este aquí Y este aquí No La investigación aquí Madre mía Soy más tonto que un bocado en el rabo La investigación aquí La comida aquí La peña aquí Y las cosas que gastan felicidad aquí Vale El mundo está mal hecho tío Es que es lo que tiene jugar con Peña Tío Es... Es... Los niños rata tío Quieren ver destruirse el mundo Esto es... Más felicidad Venga Más felicidad ¡Bam! ¡Bam! ¡Dios! ¡Qué de apoyo! ¿No? Sí tío Son los niños rata Es lo que tienen tío Son así de duros Y... El apoyo que reciben Vamos Qué fuerte voy ¿No? Sí tío Yo de pequeño Me cogí unas rabietas Que flipas Yo me he cogido unas rabietas En la vida Ahora a jugar Que flipas Flipas pero muy fuerte ¿Esto qué es? Ah Pero no tenemos posiciones elevadas Ergo no me interesa Hospital La población Allaciente toca más nuda ¡Uuuh! Esta mola Ah Esta también Pero esta no voy a usar No voy a usar la más Voy a usar esta Esta es la que rodea el edificio A ver Hemos dicho que había una que Baños públicos No me hacía falta Soy monger Poner para atrás Chachi Tengo esta que da felicidad A todos los de alrededor No me hace falta más Además está hecho de agua ¿Y esto qué es? Vale Esto mejora Esto Buu No me gusta ninguno Pues fuera Lo convierto en ciencia Pam Vale Esto es Cara de pollo Vale Esto se está reloqueteando Y vamos a Irnos a buscar otra cosa ¿No? A ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos Waterloo Waterloo Vamos aquí Paz Pum Y más comida Claro que sí Porque quiero pillarme esto Es que proporciona 5 de apoyo por turno Que estoy poniendo 3 Y luego encima Me va a dar otros Otros 6 más Es un canteo Me van a apoyar Año electoral No está nada mal Este año señala El comienzo De una nueva legislatura Y es el momento para elegir Un nuevo líder Eh Hitler ¿Puedo elegir a Hitler? Cada uno Menos mal que no no ve a nadie Cada uno A veces me doy cuenta De las burradas que digo De vale Menos mal que no hay lloros Porque Con todos los lloros En internet Cada uno cuenta con habilidades únicas Eh Stalin Hitler Si digo Stalin Hitler Medias menos ¿Por dónde eso? Ja 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 Una forma diferente de enfocar Al gobierno de Marte ¿Debería de llevar la rienda? Sí, claro ¿Dónde? ¿Dónde? Fin de servicio ¡Me han quitado a Jorge! Jorge, tío, no, tío Que tú haces cosas de Jorge Sí Cuidado con las palabras prohibidas Comunista Tlaxis A ver Tariq Fallez Se crió entre los horrores De la guerra de Siria Y compre muy bien Lo frágil de que es la paz Aumentas la producción de agua En uno por cada tres Agua nuevos Que empieces a producir Mira ¿Y este qué hace? Lo mismo pero con silicatos Muy bien Sindicatos ¿Qué hace con sindicatos este? A ver Sobreproducción Selecciona una ciudad Todos sus recursos Se producen por segunda vez Y genera Menos cinco de apoyo Por cada población Los DJs solo pueden usar esto O sea Este es un explotador ¡Sí! Tenemos nuestro primer explotador Del juego Selecciona un yacimiento De recursos Tres, cinco De ese material Que no, que no, que no Explotador 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 Esto es para construir robots Paso por culo de robots Los robots no sufren No me vale Mira Este es un comida Tenía tres de comida No me vale tampoco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Marsha La población A ver Damos una población La población de este lugar Está totalmente protegida Contra la radiación Joder, que bestia, ¿no? Pero no tengo otra cosa Para la población Venga Es totalmente innecesario Y exagerado Pero bueno Es un módulo habitacional Pero en plan cafre ¿Verdad? ¿Sí? Hola, chaval Cuatro de apoyo por turno Cuatro del pollo ¿Y que falta comida? Bueno, esto está roto Hasta más no poder Explotación Explotación Venga, me vale Ahora tú Te vas a venir A mi A mi lado Y aquí Aquí Pam Y entonces cualquier mierda de comida Se potencia tú de top ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hay alguna cosa que me dé comida? Ah, vale Me hace falta Mongicatos de estos Pues vamos a hacer una exploración A por los mojicatos ¿Dónde están los mojicatos? ¿Esto qué es? ¡Mira! ¿Puedo fundar una nueva ciudad? Pues estupendo ¿Esto es lo que yo quería? Sí Ahora puedo construirlo ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¿Dónde lo construyo? ¿Esto qué es? Laboratorio Pues vamos a hacer otro Laboratorio Y entonces estoy generando Dos de chulería de esta Vale Oye Yo estoy Estoy haciendo el imbécil Y parece que estoy jugando bien O sea Ergo Esto No está mal Pero me hace falta Esto Para hacer aquí ¡Pam! Y empezar a tener aquí Toda la chulería del universo O esto también Para ponerlo aquí Vale Ya vamos a seguir Por ahora va funcionando todo ¡Hola, chaval! ¿Cómo se vienen arriba, no? ¿Esto qué es? Titanio No Venga, chaval ¿Es igual de café que esto? El hospital Está todo fuerte, ¿no? Vamos a verlo Esto da Cinco Más dos Y esto da Siete Más uno Si voy a tener tres Son diez Sin embargo, este Si voy a tener cinco Es más tocho este Baños públicos Más tocho ¿Puedo ir para atrás? Sí Claro, me deja ver lo que hay aquí Pues eso Mira un fallo técnico Chavales Los del programa Oye, quiero ver qué pone aquí Tendría que estar por encima Venga, vale Hospital Nada Laboratorio Nada Molinos de viento Que le den por cleta Con la bicicula Oye, estos Estos Si te fijas Son Como los otros De electricidad Pero no cabrera a la peña Tampoco me importa Porque ya lo tengo planificado Vale Pero no cabrera a la peña ¿Y tú? ¿Qué pasa con tu jeta? Vamos a ver ¿Qué me hace falta para construir mis cosas molonas? Esto falta Waterloo ¿Vale? Entonces, para el Waterloo Te voy a conseguir mazo de Waterloo A ver A ver No se pierde la posición Me gusta Hay muchos juegos en los cuales Cuando tú te mueves con un planeta Hay un juego que me pareció una cafrada Que se llamaba Dominación o algo así Que era un juego De que En vez de ser un mapa plano Era un planeta Y tú construías mazo de robots infinitos Y era 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 un ejemplo Era un RTS A abusar ¿Sabes? A abusar de cantidad Construías por todas partes Y lo lanzabas Y era un planeta Y podías incluso estampar Asteroides contra el planeta A la base del otro Y destruir el planeta Era una cafrada No tuve mucha chicha Pero me pareció una idea genial ¿Pero qué pasa? Cuando hacías esto Perdí a la posición Este no Me gusta O sea, si haces así ¿Ves? Haces así como raro Vuelvo otra vez a estar Esto a la izquierda Y esto a la derecha No sé si me explico bien Si haces así Y vuelvo otra vez aquí A lo mejor esto estaría arriba Abajo Pero no Esto Esto lo valoro mucho, ¿eh? Te vas a llevar mi puntito, juego Te vas a llevar mi puntito Bueno, vamos a Estaba explorando Parece que no Pero estaba explorando Entonces ¡Hola! Si estos martes Tienes que estar ¿Dónde está? ¿Dónde está la? ¿Dónde está? 19 Totón y 88 El Montolimpo Mantiene los puntos cardinales Mantiene lo que es Exactamente lo que es la posición Para que no te confundas O sea, tú puedes hacer así Y decir Bueno, ¿dónde estoy? Y tal Vuelves otra vez Le puedes dar toda ¿Ves? Aquí puedes dar la vuelta Muchos juegos se pierden Cuando haces esto Y luego cuando vuelves ¿Sabes? Con todo el caos que tiene Y vuelvo otra vez a su sitio Esto No lo tienen los juegos, ¿eh? Son pequeños detalles Pero lo valoro mucho Venga, va Pan Nitratos Y aguas Y comidas ¿Puedo construir mi fumada? Sí, señor Sí, señor Aquí ¡Bambe! Qué cabrón Las expectativas son por turno Qué vil Esto va a ser muy duro Pues nada Pues qué bonito Esto va a darlo de manera definitiva Yo creo que voy a ponerlo aquí Y se va a sumar Me hace falta muchos de agua Mira Uno, dos, tres Eh, ¿ya estas son los de agua que hay? Pues qué putada Y cuatro Entonces van a tener ocho Me hace falta agüita Agüita Bueno, vamos a ver Vamos a irnos a... ¿Dónde hay agua? Aquí me da felicidad Pero yo quiero agua Y felicidad Mira, todo Ahora, menos cinco ¿Qué dices? Lo pierdo porque lo pierdo Y esto está mucho mejor A ver, chulería Más agüita Vale Me han dicho que puedo montar una segunda ciudad ¿De verdad quiero montar un berenjenal? Y que la gente se me cabre mejor Sí Ah, vale Eh... Punto de interés Punto de interés ¿Fundo de una ciudad? No hay comida Mejor no quería Vamos a para atrás Germania Germania Bueno, pues yo creo que... ¿Y no puedo expandirme? Ah, sí, sí puedo Toque Ah, una nueva ciudad Ah, vale Los que tienen esta forma Los que tienen este... Ah, los que tienen este simbolito ¿Qué dices? Menos mal que no hemos fundado nada Si sube el nivel del mar Que es el objetivo en el futuro Esto se hunde Pues no, no, no Quita, quita ¿Esto qué es? ¡Eh! Mira Pues venga Vamos a expandernos aquí ¿Puedo? ¿Me dejas? Pam Pam Ah, que no me expando en plan ciudad Ah, bueno, bueno Pues una mina Eso que se lleva Titania por turno Chachi l'erendi Ya estoy, ¿no? ¿Sí? Venga, dale ¿Esto qué es? Una ruta comercial, que no está nada mal Pues me parece bien Y esto va a ser robots Esto de los robots, tío, me tiene un poco rayado Genera dos robots No tengo un par de robots Esto estaría bien Para un segundo asentamiento Fíjate lo que te digo, para que ocurren ellos Pero esto no me interesa Venga, vamos a poner este, por las moscas Ya está A ver, esto es Ya estamos en cero Y ahora vamos a hacer esto aquí Y ahora estamos por encima Joder, qué bueno, chavales Risión Qué guay, pues ahora estamos a tope Mira, mira, toda la gente ahí Sí, felicidad y todo eso Vale, está todo Vamos a poner una cosa Vamos a poner una cosa A ver qué tenemos por aquí Titanio Silicatos Vale, y ya está Hombre, esto ha sido una mejora sustancial, ¿eh? Una mejora sustancial Que no está nada mal Pues vamos a seguir ¿Esto qué es? Las estructuras Producen comida Efectivamente Esto no hacen silicoites Los silicoites Hay que ir a por silicoites A cuchillo ¿Dónde están los silicoites? Silicoites No, no sé ni lo que digo Nitratos Esto Fíjate tú Con esta mierda La pongo aquí en medio Y me dan Uno, dos, tres más de comida Está Broganísimo ¿Ves? Es que el juego te pide funcionar así Porque cuando ponga esto Consigo suficiente comida Para crear una segunda base Y plantar los robots Está todo pensado, chavales Está todo pensado Desde el principio del juego Lo tenía pensado Fábrica Dióxido ¿What? La Tierra quiere que iniciemos El proceso de terraformación Pero podéis iros a la mierda Nos han suministrado Una central de dióxido Para marcar gas de efecto invernadero En la atmósfera Será un primer paso para Bueno Vale Pero no tengo ganas De hacerlo ahora No me interesa Pavimentador de carreteras Más expansiones Laboratorio Y esto que es Ruta comercial Que no está nada mal Todavía no Pero tengo intención de Entonces esto Esto tendría que estar Bueno, vamos a seguir Con esto Me voy a ir al sitio más lejano Es que los sitios lejanos Cuestan una pasta ¿Ves? Vamos a ver los que cuestan una pasta Cinco Algunos cuestan cinco En plan Prohibitivo Pas Más comida Ahí, la comidita rica Si yo me voy aquí Cuesta seis Es que ese es el percal Ah, que cuesta Menos No que no cueste Vale Pam Más apoyo Apoyo Te necesito Eh Pi 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 Si quiero Extenderme Aquí no hemos dicho Aquí sería O aquí ¿Qué tiene? Voy a ver si me deja Colocarme en un sitio Molón En plan super alto ¿Me dejas Colocarme en un sitio Molón? No, no hay Ninguno Molón Vale Pues ¿Qué me dejas? ¿Hacer algo más? No te dejo Muy bien ¿Esto qué es? Robots Vale, pues ya está Siguiente turno Los científicos están Progresando en la adaptación De la vida a las condiciones De Marte Mediante bioingeniería Han experimentado Con diversas variaciones Genéticas Y ahora te ¿Cuál es Esa? ¿Homófera por turno? ¿Homófera por turno? ¿Homófera? ¿Homófera? ¿Ves? A ver Eh Fábrica de gas ¿Pero tú de qué vas? Adyacente ¿Ves? La de terraformación Va a ser la ciudad De los robots Y la otra Va a ser la de humanos Humanos Entonces Vamos a ponernos El módulo Módulo habitacional Que no está nada mal Que me hace falta Para terminar mi Combo del infierno ¿Sabes? Para meterlo aquí Tres habitacionales Este de comida Que tiene que ser Este Que parece que no llega nunca Faltan los silicatos ¿Esto qué es? Ah Mira Aquí empieza la terraformación Oye Este es un vicio O sea Este juego Está muy bien O sea Se me ha pasado El tiempo volando O sea Mola cuando Los juegos Te hacen que ¿Sabes? Como que el tiempo En plan ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Está muy bien eso Eh Vamos a ver si conseguimos Construir Y cerrar ya el círculo Vicioso Pues a este le voy a tener Que hacer un vídeo ¿Eh? Me parece a mí Me tenían que haber Pasado el vídeo antes Porque ahora A ver formas de vida Que guapo Me está gustando Esto es para hacer Esto Me hace falta Mojones Mojones En polvo Mojón en polvo Aquí está Uy Qué caro ¿No? Un poco fuerte Vas tú ¿No? Ah Esto se ha gastado Dos turnos Venga Este mismo Pas Nitrates Nitrates Pues ya está ¿No? Sí Bueno Vamos al siguiente truño Haremos que no sé qué Hasta que se cumplan Qué imbéciles sois Qué asquerosos Esos asquerosos Baños públicos Son un poco cansinillos ¿Eh? Venga Paz Un poco Vais un poco violentos ¿No? ¿Eh? Te dais un pelín De asco ¿Qué? Eh El juego es un poco cabrón Porque ya se está poniendo En plan violento Me hace falta esto Para amortiguar el apoyo Joder Qué juego más Cabrón Porque claro Yo ahora mismo estoy Con una ciudad Bastante bien hecha Desde el principio Tío Y no puedo No quiero gastar esto En la comida ahí Bueno Sí podría Podría gastar la comida aquí Cuando llegue Bueno Vamos a ver ¿Esto me da felicidad? Sí ¿Tú qué es? Rocas de arena Tócalo que Visitas guiadas Tienes que controlar La ubicación Para llegar aquí ¿Y esto? Vale No Espérate Para fundar la ciudad Vale Vale A lo mejor Me estoy precipitando Anda La hostia Estoy descubriendo Sistos y no estoy poniendo minas Soy más tonto Que un bocal en el rabo Y no Madre mía Vale Eso no lo sabía Vale Entonces puedo hacer esto Claro Es que fíjate Vale Entonces no hace Tener humanos de sobra O tener aquí construcciones En el anterior Claro Esto no es nada O tener bots De sobra Vale Vale Pues eso no lo sabía yo ¿Ves? ¿Ves? Aquí solo podría Extenderme Si tuviera esto construido Pero tengo Esto construido ¿No? Entonces ¿Por qué no me deja construir? A ver Dice Para expandirte O la infraestructura De alguna ciudad cercana Vale Ah, vale Con ciudades Entonces no lo estoy haciendo tan mal Sería aquí Aquí O con peña extra De robots O del otro Vale Bueno Venga Bueno De momento el juego Me parece Interesting Es que muchos de estos juegos O son para tiraros a la basura Como ya conocéis O son directamente Para tirarte Todo el día Viciándote ¿Sabes? Entonces este es de lo segundo Y me gusta No es el Trigon Porque el Trigon Lo tengo Que me sangran los ojos Es un juegazo Pero Mira Me está gustando Podemos aguardar y salir ¿Puede? No Es muy probable Que termine jugando más Por mi cuenta Porque ahora mismo Como estoy en directo Con la mierda Y tal Pero Muy bien Entonces ahora vamos a hacer El repaso antes de terminar ¿Vale? El repaso de los míos De los de El Potocho Y Vamos a darle puntuación Vamos a darle puntuación 19 Totoni 88 Sed Dime Repartición bendita Repartición bendita Vamos a darle la puntuación Venga El juego de ayer Por si acaso te lo digo Estaba en Early Access Y Tuvo un 6 Pero como Si mejoraba lo suficiente Tendría un 7 Estaba chulo Estaba chulo No era un juego como para Volver a jugar por mi parte Porque no es que me flipe esas cosas Pero tenía 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 Si evoluciona lo suficiente Puede ser un buen juego Un muy buen juego Pero aún le queda trabajo Bueno Vamos a volver A nuestro OBS Y al OBS Vamos a decirle Bueno Me estoy hundiendo Estoy cada día más Y eso es muy difícil Bueno Vamos a ver Terraformers No me dejas esto Puntuación Me permites Por favor No me deja El que no me deja Pues Que no me enseña El Photoshop ¿Por qué no me enseñas El Photoshop Hijo de Perkins Sons of bitches No me quiere enseñar No lo entiendo A ver Vamos a ver Captura de juego Pam Voy a tener que quitar esta ventana Que no sirve para nada Eliminar Es muy confusa Vamos a ver A ver Si yo cojo y hago así Pip, pip, pip Pip, pip, pip Os explico En el OBS Esta es la ventana de enseñar cosas ¿Vale? Entonces yo le digo Ventana de enseñar Venga, quita el estudio Ventana de enseñar cosas Dentro de las fuentes Quiero que Me enseñes la ventana Del Photoshop Y me dice Peínate muy fuerte Eso es lo que me está diciendo Pip, guión, bajo, G0, N Vamos, imbécil ¿Quieres funcionar? Gato, el Bullets Permínite es un puto infierno Me cuesta mazo Puede ser que no tenga ritmo Soy un discapacitado musical Puede ser el tema del ritmo, tío Es que lo del tema del ritmo Pues fíjate Oye, hacemos una cosa Hacemos una prueba Le... Me hago un... Me marco un directito En un rato Y me pongo a practicar las letras ¿Os hace? Que haga eso Decime una hora Que os venga bien O que os parezca Para... Si queréis pasados Y me pongo al Bullets Es que es un juegazo Bueno, mientras me lo decís Vamos Pidión, bajo, G0, N 0 Encima no para de cambiarme El escenario Y me vuelvo loco Es que ese es el procedural Va cambiando Pidión, bajo, G0, N Es nuevo A ver Yo después de las 3 y 30 Vale, pues lo ponemos a las 4 Mira A las 4 hago un directo de 4 o 5 Con el BPM La movida es O de 4 o 5 O de 4 o 6 Lo que os apetezca La... Por cierto Hoy chino ¿Vale? Eh... Se lo digo luego al... A Juanma La... Movida es que Hay que... O sea Un juego roguelike Es un espíritu de juego Completamente diferente Tienes que pensar más En... Me voy a morir y voy a empezar de cero Más que el hecho de No quiero perder lo que tengo O sea El rollo de no quiero perder lo que tengo No tiene valor En un roguelike El Bindin of Isaac El BPM El Trigon Todos estos juegos Bueno El Trigon perdí una partida Que llevaba de puta madre Me mataron en plan imbécil Fue como No, serás cabrón Me tiraron la gana durante 3 horas Luego al rato me he tecido otra vez Eso es lo que tiene el roguelike Que es Intento y mueres Intento y mueres Intento y mueres No pasa nada Porque cada intento es diferente Y te vas encontrando con fórmulas De armas cada vez más cafres O sea Y vas desbloqueando nuevos personajes Y tal Entonces vais a ver nuevos personajes Y un pibe que es un mago Garanzando magias que no gastan Está súper chulo el juego Por eso me mola tanto Pero es en plan de No te preocupes por morir Vas a morir No pasa nada Ya empezarás de nuevo otra vez Te echas un rato Tal, te echas un rato No tienes que pensar El... El... El Slade Spire El que se parecía Que hicimos el otro día Todos son roguelike No hay que darle más vueltas al morir No es como Llevo un Skyrim 25 horas Me he pasado medio juego Nada Esto no es así Entonces ese pensamiento El momento que lo tienes Ya lo disfrutas que flipas Porque es en plan de Bueno Otro try Otro try Otro try Fuera Bueno Volvemos otra vez a la puntuación Vamos a la puntuación de este juego Venga A nivel técnico Creo que está muy bien Es un nombre un poco raro A ver A nivel Técnico creo que está muy bien Está muy redondito A nivel gráficos No se le puede decir Que tiene unos gráficos de la hostia ¿Vale? Es que este juego Lo puedo encontrar Con los símbolos más gordos En un móvil No creo que tenga unos gráficos Para tirar el cohete O sea El trigon es mucho más bonito Es que Vas al trigon Y vas diciendo Joder que bonito Este escenario Te vas a una A una estrilla de Yo que sé A un pulsar Y el pulsar te va haciendo movidas Y te va jodiendo la armadura Y lo ves Joder que bonito Esto está bien Está correcto Gráficos mejorables Mejorables O sea Más impresionantes A veces puede ser mucho más impresionante Está bien Porque es un juego esquemático Pero puede ser mucho más impresionante El sonido acorde Pues le voy a poner un 1.25 Porque tampoco Tiene que rellenar nada de especial Es una música de fondo Unos cuantos clics Está un poco por encima de lo normal Jugabilidad está muy bien Creo que es muy entretenido Yo se me ha pasado el tiempo volando Súper divertido Y le voy a dar el punto por dos cosas Uno Me parece muy entretenido Seguramente lo siga jugando Igual no tanto como el triángulo Que es un vision Ya lo he dicho Pero además está en español Si está en español Pum Y además el juego no es español Es decir Se han molestado en hacerlo Y eso Pa Respeto del canal Entonces para este juego Las puntuaciones son elevadas Bueno Para este juego Yo creo que siendo sinceros A nivel técnico A ver A nivel técnico A nivel técnico Es que no puedo quitarle puntos Si no tiene ningún sentido quitárselos Bueno es verdad Es verdad Es verdad Tengo un motivo Habéis visto ese momento En el cual no podía haber ciertas habilidades Porque estaba el menú en medio Que me permitía ir para atrás Sí Pero es innecesario Es como que tú seleccionas Una de las investigaciones Y hasta que no la seleccionas No sabes si es igual que la que tienes Es una tontería De acuerdo Que puedes ir para atrás Es decir No es mortal de necesidad Pero es molesto Entonces Es que 25 Bueno vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Es mejorable A nivel técnico Es que tampoco es justo Es que tampoco es justo Porque el juego está bien Es que a nivel técnico No tiene errores El juego Haciendo el imbécil En una hora Me he entrado bastante del juego Ese medio punto Se voy a quitar precisamente por eso Deja de presumir del Traiga Aunque aún no lo han lanzado Y no lo podemos jugar Estoy haciendo Vale Pues jugar al FTL Jugar al FTL Porque no es tan bonito Pero es más Yo creo que es más difícil Y más complejo FTL Faster than light Es igual Solo que el faster than light Tiene esos gráficos Yo ayer dije Creo que dije Algo así como Es como el FTL 2 Y la gente Vale ya sí Efectivamente Es que básicamente Lo he definido perfecto Es el puto FTL 2 Los menús son exactamente igual Es todo igual FTL Y el FTL tiene vicio para aburrir Entonces es un juego Que al final voy a tener A darle Al FTL Para poder compararlo El FTL Es que no es especialmente conocido No es una rotura What the fuck You said No sé El FTL normal que tenga muchos años Pero tiene gráficos del 2000 O sea Está hecho a posta así Pero para que sea más esquemático Y tal Pero es muy chulo Yo he visto vídeos Y he dicho Tengo que jugarlo Y este es igual Pero mucho más bonito Entonces Y creo que más fácil Entonces también se agradece Bueno vamos a empezar Con la puntuación Y no tengo ganas de calcular Así que vamos a empezar 1.5 más 1 más 1.25 más 2.5 más 1 igual 7.25 Creo que está perfecta esta puntuación Estamos en el Discord Yo creo que sí está unido ¿No? A ver Discord Para todos los que Sepáis Tenemos un Discord Que se llama Gatuniano No La Gatera ¿Cómo se llama? Me acuerdo ya La Gatera de Gatuniano ¿No? Sí ¿No? Se llama así La Gatera de Gatuniano Voy a enviarle la A ver Aquí estás tú Sanchi Todo es cojonudo O sea Todo lo que me ayudes Yo voy a A todos los que me ayuden Les voy a arrastrar A la riqueza Si yo me hago rico Vosotros también Esto es así Yo no me he olvidado De la gente Pero no os matéis Que luego lo complica Todo mucho A ver ¿Dónde está Http siglo Dos puntos Barra barra Discord Estaba buscándolo yo Pero no tengo ni puta idea Un ET Y te doy Rangos De todo poderoso Al círculo cerrado Hay que dárselo Tienes que crear un comando Para el Discord Tienes que crear un comando Para el Discord Ah mira Es verdad Entiendo Bueno Chavales Nos vemos a las 4 Que voy a comer Aunque no me hace falta Porque ya estoy muy gordo De todas maneras Nos vemos luego BMM Echamos un vistacito Echamos una partidita Si podéis Asomar los estupendos Si no os apetece No pasa nada Aquí estaremos ¿Vale? Un Twitter Y create un Twitter Pid-g0n Me dice que no se carga el texto Es una Bueno Bueno Lo dicho Chicos Nos vemos a las 4 Y Echale un vistazo Lo que me acabas de decir El crear el comando aquí Vamos a ir a crear un comandito Y Y ya está Y un Twitter Un Twitter Hay que crear un Twitter Un Twitter Vale Chavales un abrazo muy fuerte Nos vemos más tarde Eh No voy a despedirme Hasta la una Porque hasta luego Pero bueno Nos vemos luego chavales No le iba a interesar Que me voy Venga Gracias por haber venido Este ha sido el video de hoy A las 4 Nos vemos Chau chau 19 Totoni 88 Seguro